Durante los últimos días en redes sociales se han difundido algunos videos que alertan acerca del estado de salud del presidente ruso Vladimir Putin. En uno de esos videos el presidente ruso está en una reunión con su ministro de defensa, con quien discute la estrategia del país en Mariupol en Ucrania. El mandatario está sentado en una silla, sin embargo durante algunos minutos se toma del borde de la mesa con ambas manos. Además se cuestionó su postura ya que no lucía cómodo. En otro video que se difundió aparece Vladimir Putin en una reunión con el presidente bielorruso, esto el pasado 18 de febrero antes del inicio de la invasión rusa a Ucrania. En esa grabación el presidente ruso está de pie, mientras que su mano al parecer tiembla de una manera particular. Posteriormente los mandatarios se sentaron, pero el presidente ruso se mantuvo inquieto y moviendo sus piernas.